Nos encontramos en la localidad de Usaquén, echándole ojo a las obras. Hemos visitado el puesto de salud de Verbenal, también la avenida Laureano Gómez, las obras de acueducto de San Juan Bosco, que va a beneficiar a varios barrios de la localidad. En términos generales, esperamos que las obras concluyan en el tiempo en el cual ha dicho cada una de las entidades. Nos llama mucho la atención y nos gratifica como veduría distrital que hayamos tenido tantas vedurías distritales ciudadanas en cada una de las distintas obras, vigilando, llamando la atención, en interlocución con los distintos constructores e interventores de la obra. Eso ayuda a que la veduría pueda hacer mejor su trabajo, porque recuerden que muchos ojos siempre ven más que dos. Gracias por ver el video.